R.C.C. Valoramos la vida. Libre tras las rejas es presentado por Funeraria El Salvador, a tu lado en el momento más difícil, Chacomera Automotores, Classic Motos, Industrial Shredder, tu mejor aliado para el campo. Fundación Funda Joven y R.C.C. Presenta. Libre tras las rejas, todo ser humano es mayor que su error. En pocas palabras, le saqueamos a los mercenarios, a la persona que viene a hacer respaldo, le saqueamos. Ese era nuestro hobby nomás. Como un juego nosotros le tomamos. Yo comencé a los 15 años, comencé a probar qué sería la marihuana y atrás de eso comencé a probar la cocaína. Tienes que buscar las formas, verdad, para poder salir adelante. Encontré una forma que es una vida mala, verdad, que tenía que robar. Cuando nos vamos a hacer los Mercados 4, ya comenzamos a asaltar con cuchillos a los vendedores. Asaltamos a los locales de ventas celulares. Ya éramos terroristas en ese momento. Escuchaba diciendo el día, yo te trajo acá, yo te voy a sacar acá. Y comenzándome a endrogar, yo pensaba que era el esfuerzo de la droga, verdad, que me hacía en ese momento. Pero cuando escuché ese segundo voce, comencé a sudar, a sudar, a sudar. Todo me ha dejado, pero me di cuenta que el Señor Jesucristo nunca no me ha dejado. Al momento que pisé en esta casa y hasta ahora que no me está dejando. El día habrá no quedarse. Yo vivo que es más conocido, es un barrio de Chacarita, que es más conocido, el barrio de San Felipe, que todo este Paraguay conoce como una zona roja. Que en ese lugar yo vivo, ha crecido en ese lugar. Y hay sinceramente, de los 100% habitantes que hay, hay 70% que sinceramente gusta trabajar, gusta salir adelante. Pero ahí sabiendo bien que verá que hay 30, 40% que le gusta la joda, le gusta la operación. Y eso ni, en ese yo ha caído, en ese tercer, me ha caído en la droga, en la bebida en ese momento. Bueno, mi papá y mi mamá son creyentes, son mi papá de pastor, es una congregación. Mi mamá es alabancista y siempre me llevaba atrás de ellos para poder aprender las cosas de Dios. Y de chiquitito, de pequeño, me enseñaba cómo orar, me enseñaba, ¿verdad?, cómo buscarle a Dios. Inclusive ya me merezca, me gustaba las cosas de Dios, de pequeño. Ya me entusiasmaba, ya me parecía que esa era mi vida, de orar, buscarle a Dios. Inclusive Dios ha hecho maravillas sobre mi vida, me ha mostrado las maravillas, su obra, me ha mostrado que Dios ha hecho por la vida de cada uno, ¿verdad? Y sinceramente hasta los 10 años, hasta 11 años, no ha llegado que enseñe a los 11 años que seguir las cosas de Dios, después de ha dejado. Y comencé teniendo amigos, me gustaba la vida de ser patotero, me gustaba, vamos a decirle, buscar pleito en el barrio. Y enterar era un grupo de jóvenes, de pequeños, niños, vamos a decirle, porque en ese momento los pequeñitos teníamos 12, 13 años y somos un grupo de patoteros en ese momento. Y sinceramente en ese momento nos dedicamos a hacer sus obras en el barrio, en pocas palabras, le saqueamos a los marceneros, la persona que viene a traer a hacer reparto, le saqueamos. Ese era nuestro hobby nomás, como un juego nosotros le tomamos. Yo comencé a los 15 años, comencé a probar qué sería la marihuana y atrás de eso comencé a probar la cocaína. Y de ahí ya me llevó a querer ser una persona pobredosa, querer ser una persona con dinero, porque en el barrio donde yo vivo, es un lugar que la pobreza más o menos abunda al 90%, y si querés salir adelante, si no tenés medio, tenés que buscar la forma, de tener que buscar la forma para poder salir adelante y encontrar una forma que era una vida mala, que tenía que robar. Y así, así sinceramente me fui lanzándome en cada cosa a lo malo. Comencé primero, hice grupo, amigo, y juntamos, éramos más o menos de ocho, entre nueve bandas de pequeños, y planeamos golpes grandes, golpeamos, por ejemplo, nos vamos a hacer los Mercados 4, ya comenzamos a asaltar con cuchillos a los vendedores, asaltamos a los que estaban, que serían locales de ventas celulares. Ya éramos terroristas en ese momento. Y con ese mundo nosotros hoy vivíamos, pensamos que esa era la vida que nosotros hacíamos, ¿verdad? Pero en ese momento nos equivocamos bien grande, pensamos, ¿verdad?, que la vida, para conseguir la droga, o para conseguir nuestra felicidad, es robar, ¿verdad?, pero nos equivocamos muy bien grande, nos equivocamos en ese momento. ¿A los cuántos años comiences a robar? Y ya comencé a los 16 años, comencé a mi compañero, ¿verdad?, en ese momento, ya conseguían atribuyendo armas de juego, que serían los calibre 22, calibre 38, y nos dijeron, bueno, vamos a hacer ahora, vamos a tomar en serio, vamos a hacer un grupo, y vamos a tomar sus horas, vamos a hacer lo que nosotros anhelamos de hacer. Bueno, comenzamos, en primer lugar, comenzamos, nos asociamos con los traficantes del barrio, y trabajamos para ellos como delivery, trabajamos, repartíamos sus drogas, y no creíamos nosotros, vamos a decirles, bueno, yo principalmente me creía en una persona importante, porque ya me encontraba armado, con drogas, con vicios, ya, a mí no me importaba nada lo que me venía, porque yo a mí le enfrentaba. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo ha llegado a ganar mal pequeño, cuando comencé, como de libre trabajé, gané un millón y medio, en ese día. En ese día, por llevar solamente dos viajes. Bueno, yo llegué, sinceramente, a llegar a ganar 30 millones mensuales, pero no había en ese momento ese dinero, porque además gastaba todo ese dinero en farra, en bebidas, en mujeres. Gastaba mi dinero, epifaraba mi dinero, que era bueno, era un dinero sucio. Bueno, este caía cuando ya ahora, en los 23 años, caí en la cárcel, pero preso en comisaría, en barrio interior, caí preso en la comisaría. Todo por, encontrándose por mi arma de fuego, droga, pero transaba nomás ahí, y se acababa nomás ahí. Libre tras las rejas, todo ser humano es mayor que su error. Lácteos Trébol agrandó su familia de productos sin lactosa. Probá los yogures sin lactosa Trébol. Natural, sano y fácil de digerir. Lácteos Trébol, top of mine, por sexto año consecutivo en leches. Con la garantía de la cooperativa Short Teaser. Lácteos Trébol. Industrial Shredder. Con más de 45 años en el mercado al servicio del productor del campo, ofreciendo lo mejor en implementos agrícolas, sembradoras para siembra directa, convencional, normativas y otros. Además, trabajos de tornería, prensado y soldadura. Contáctanos a los teléfonos cero cuatro nueve dos doscientos cincuenta y dos cinco cero ocho o cero nueve ochenta y uno doscientos uno diez. O escríbenos al correo industrialshwether srl arroba gmail punto com. Te esperamos sobre la avenida central en la ciudad de Loma Plata, Chaco. Industrial Shredder, tu mejor aliado para el campo. El laboratorio FECOLAB brinda información fiable sobre la calidad y la seguridad de los alimentos procesados en las diferentes etapas del proceso de fabricación, así como en el producto terminado. Desde FECOPROD, confiamos que nuestro laboratorio FECOLAB se posicionará como un referente en el análisis y evaluación de los productos lácteos y otros alimentos. Y de esta forma, seguir brindando la confianza y el respaldo a todas las empresas que apuestan por nuestros servicios. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido. Compresores a pistón y atornillo de la marca Atlas Copco duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Te esperamos en nuestra casa central en Asunción, Avenida Boyani, Casi Músicos del Chaco. En el supermercado Neuland, realizas tus compras con comodidad. Encontrando la mayor variedad en productos de la canasta familiar. Y no solo eso, también calidad en zapatos, ropas, juguetes, electrodomésticos, artículos para el hogar y mucho más. Todo lo que buscas en un solo lugar. Porque Supermercado Neuland, piensa en tu familia. Petro Parcara ya te espera con su buena atención de siempre. Venta de combustible, lubricantes varios, gas GLP y todo tipo de productos para el área automotriz. Ofreciendo también la distribución de gasoil en todo el Chaco paraguayo. Además, Petro Parcara ya te ofrece una gran variedad de alimentos de la canasta familiar. Carnes, embutidos frescos y más. Visítanos en Avenida Hindenburg, esquina Carayá, de lunes a viernes de 5 a 20 horas y sábados de 5 a 14 horas. Petro Parcara ya, estamos para servirle. Cooperativa Fernheim. Libre tras las rejas, todo su hermano es mayor que su error. Cuando llegué, bueno, comenzar ahí en el judicial, sinceramente yo dije, bueno, la vida se me ha acabado aquí. Ya llegué, ya mi punto era que tenía que llegar. No me importaba nada, no me importaba. Yo decía, bueno, yo voy a llegar, no me importaba lo que se me ponía en el camino, yo lo enfrentaba. Pero cuando ha llegado el 11 de mayo de 2023 en este lugar, en esta cárcel, cuando el jefe del lugar ya nos ha metido todo nuestro calabozo, veníamos entre 16 varones. Cuando en ese momento, los muchachos compraban drogas para poder consumir, para poder pasar en ese día, en ese momento. Y en ese momento también yo requerí también droga, me drogué en ese lugar también para poder pasar el dolor, ¿verdad? Porque sabiendo que un varón, una persona que pisa la cárcel, ya pierde todo, pierde su hogar, su familia, todo ha perdido. Y bueno, entonces yo ya en ese momento, llegado en ese calabozo, comencé a drogarme, a drogarme, a drogarme. Esos son las 12 de la noche y por ahí comencé a escuchar un voces. He escuchado un voces diciéndome, Elía, pero un voce maravilloso, vamos a decir. Escuchaba diciendo, Elía, yo te traje acá, yo te voy a sacar acá. Y comenzándome a endrogar, yo pensaba que era el esfuerzo de la droga, verá que me hacía en ese momento. Pero cuando escuché ese segundo voce, comencé a sudar, a sudar, a sudar, pero calofrío me daba. Ese tercer voce, cuando escuché, comencé a llorar, a llorar como esa criatura, porque no me aguantaba de, no sé, algunas cargas salía, yo sentía que salía de mí. Ahí en ese momento le dije, si es tu voce, si vos sos mi Dios, ¿por qué tú vienes a rescatarme? Le dije, diciendo que hay mucha persona, ¿por qué? O viene a visitarme, le decía en ese momento, verá. Y después, cuando he llegado en ese momento, ha tocado el corazón, era el jefe de seguridad acá, me dio la oportunidad para subirme en este pabellón. Y cuando llegué en este pabellón, parecía que llegaba, como nací recién, como nací un buen criatura, que salió el vientre de mi madre, vamos a decirle, que me sentía así. Comencé a llorar, a alegrarme, porque llegué otra vez a la presencia de Dios. En ese momento sentí gozo, amor, sentí cariño, porque en ese momento todo a mí me ha dejado. Me ha dejado mi familia, mi madre, mi padre, mi padre luego se encuentra preso también. Pero también, todos me ha dejado, pero me di cuenta que el Señor Jesucristo nunca no me ha dejado. En el momento que pisé en esta casa y hasta ahora que no me está dejando. En este pabellón le estoy sirviendo como un hiel, que es un equipo que enteramos ocho varones valientes y trabajamos y servimos para el Señor Jesucristo. Muchas veces la gente acá, por equivocación, piensa que por ser un hiel, por ser una persona con chaleco, piensa que somos un soplón o somos un perro, que trabajamos para la justicia. Pero muchas veces nosotros trabajamos para el Señor Jesucristo porque queremos demostrar el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, le pido perdón, ¿verdad?, al Señor Jesucristo porque siendo conocedor de la Palabra me ha caído, me ha adivinado el camino, ¿verdad? Bueno, me reconozco que soy un pecador delante de Él. Y de mi familia también, porque ha adelantado la corazón de mi madre, que en este momento está sufriendo por mi culpa. Y también de toda la gente que me está viendo, que me está escuchando en este momento, que piense dos veces antes que haga la cosa que nos tiene que nacer. Piense, por favor, le digo, que piense que... No, es color de rosa en una cárcel llegando diciendo, no, yo iba a vivir bien. No, es negativo. La cárcel no es para vivir bien. No piense que van a vivir bien, mi hermano, mi hermana. Piensen, por favor, antes de llegar, antes de hacer las cosas. Porque yo no había pensado, yo pensaba que voy a venir a la cárcel, voy a vivir como... A mí se me plazca, ¿verdad?, pero me he equivocado, ¿verdad? Pero les pido, por favor, ¿verdad?, para que piensen, mi hermano, y recapaciten. Antes de hacer, ¿qué varavidad, qué estupidez que viene en su cabeza, mis hermanos? Eso es lo que puedo decir, ¿verdad?, y alentarle a cada uno, joven, que está creciendo y que está queriendo entrar en esa vida delincuencial, en la vida, en la droga. En ese momento parece que hay diversión, parece que la granina te sube por la sangre. Pero la consecuencia muchas veces no pensamos, ¿verdad?, que va a sucedernos más adelante, ¿verdad? En ese momento la droga te ofrece felicidad, pero la felicidad que te ofrece el Señor Jesucristo es muy grande. La droga, por ejemplo, te ofrece más o menos un día, 20 minutos de felicidad. Pero puedes tener que tratar de conseguir para que vos puedas hacer tu felicidad, continuar avanzando tu felicidad día a día. El Señor Jesucristo es mi abogado, es un Dios que ha dado su vida, ha llamado su sangre preciosa sobre mi persona y por todo. Yo lo que quiero decirle, ¿verdad?, en este momento, si mis familias me ven, que les amo, ¿verdad?, y que estoy haciendo todo posible y procuro día a día cambiar, ¿verdad?, y tratar de hacer una persona diferente, hacer una persona cambiado. Procuro, sabiendo bien que nosotros somos un ser humano mentiroso, fracasador, que somos un ser humano erróneo, ¿verdad?, pero procuro día a día de mejorar. No te digo que soy 100% estoy mejorando ya, pero estoy procurando que sea los 50, 60%, estoy procurando de cambiar, mi hermano. Yo le digo que yo por mi parte le amo a mi barrio. Anteriormente cuando estaba en ese mundo decía que voy a dar mi vida por mi barrio, pero ahora le digo a mis hermanos que el Señor Jesucristo como a mí me cambió mi vida, también le van a cambiar a usted, mi hermano. La cosa de Dios es muy maravilloso, es divertido, es da gusto escuchar, da gusto hacer, porque muchas veces la paz y el amor están en esta, en este está la palabra. La palabra muchas veces nosotros leemos, muchas veces compartimos, pero muchas veces, hermano, pensamos que por abrir, ¿verdad?, este libro, pensamos que es pura letra. Pero yo te digo, déjame decirme esta tarde, mi hermano, que en este está la salvación, en este está, mi hermano, el pasaje, a dónde vas a llegar del reino de Dios. Este, mi hermano, es el libro, este es nuestro pasaporte, mi hermano, para llegar a donde queremos llegar, mi hermano. Nos vamos a llegar, mi hermano, en la vida, ¿verdad?, que seguimos, la forma como seguimos, mi hermano, nos vamos a llegar al reino de Dios. Para llegar al reino de Dios tenemos que humillarnos en primer lugar, delante de Él y demostrar nuestro cambio verdaderamente, ¿verdad? Y dar por todo como Dios ha dado a su Hijo único por nosotros. También dar por Él, también. ¿Qué nos cuesta a nosotros, al ser humano, dar también nuestra vida, nuestro tiempo? ¿Cuántas personas, verá, su vida ha dado, verá, por los grupos? Ha dado, verá, por llegar a ser un integrante en un grupo, ¿verá? Da su vida. ¿Y qué gana uno? ¿Cuántos billetes que un plazo se gasta, un plazo se acaba? Pero si vos llegas a conocer este, mi hermano, este definitivamente vas a tener. Dice su palabra, mi hermano, que una persona que llega en su camino, dice que no va a tener sed ni hambre. ¿Sabes por qué, pa? Porque en este está mi hermano querido. Aquí está mi hermano que el ser humano necesita el alimento espiritual. Aquí está mi hermano que nosotros necesitamos, que yo necesito, y que todo necesita mi hermano. Es necesario solamente consultar con el Padre y nos entreguemos por completo. Y decimos que cambiamos, no humillamos adelante de él, no adelante del hombre, no adelante de mí ni tampoco adelante de sus familiares, adelante del Señor Jesucristo. No hagan caso, mi hermano, a lo que le digan. No hagan caso que le dicen, no, este creyente, no, cuaco, hermano, jule, no, cuaco, hermano, caú. No, no le hagan caso, mi hermano, porque sabiendo bien, mi hermano, que Dios ha dado, verá, su vida por nosotros, porque somos pecadores, verá. Somos una persona que fallamos, erramos, y él vino a dar por nosotros su vida, mi hermano, y yo le aliento en esta tarde, verá, y que haga ese primer paso. No piense, mi hermano, porque están en un grupo, o están en la droga, o están en la bebida. El mundo se ha acabado por ustedes, que el mundo es solamente eso. No, no se equivoquen, mi hermano. También yo me he equivocado, mira dónde yo me encuentro ahora por mi equivocación, mi hermano. Yo le aliento, mi hermano, que siguen adelante y piensen, por favor, piensen uno y dos veces, dos, tres veces si es necesario, antes de hacer para la realidad de mi hermano. Libre tras las rejas, todo ser humano es mayor que su error. Libre tras las rejas, fue presentado por Funeraria El Salvador, a tu lado en el momento más difícil, Chacomera Automotores, Classic Motos, Industrial Shredder, tu mejor aliado para el campo.